Hola viajeros, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Tobilla y hoy me encuentro en el Cañón del Sumidero. Vamos a conocerlo. Bueno amigos, ya compré mi boleto. El ticket para hacer el recorrido adentro del Cañón del Sumidero y ver toda la belleza natural que nos ofrece este lugar cuesta 190 pesos. Es este y aquí tengo a mi amiga Juani que ahorita nos va a poner el brazalete. ¿Ese para qué es? El brazalete es un impuesto para ingresar a lo que son áreas naturales protegidas. Ok, aparte de estos 190 que pagamos, ¿hay que pagar algo más? No, ya va incluido el brazalete. También tienen acceso para visitar lo que son los miradores, o sea por vía terrestre. Tienen que regresar a la ciudad de Tuxla Gutiérrez. ¿Y hacerlo por vía terrestre? Así es, son cinco miradores. Perfecto. Bueno, y antes de subir, ¿algunas recomendaciones antes del recorrido? Sí, que durante todo el recorrido no se quitan los chalecos salvavidas hasta que nuevamente estemos en tierra firme. En cada uno de los puntos importantes el operador se detiene y les va dando una breve explicación. Y obviamente pues traer ropa cómoda, el recorrido dura aproximadamente como dos horas, pues traer agua. ¿Pueden subir bebidas alcohólicas? Únicamente de latas, dos por persona. Dos por persona, ok. ¡Qué triste! El Cañón del Sumidero es una falla geológica que se abrió hace aproximadamente 12 millones de años en la Sierra Norte de Chiapas, donde recorren las aguas del río Grijalva, situado a tan solo 5 kilómetros de Tuxla Gutiérrez. Este cañón contiene un acantilado cuya altura alcanza los mil metros sobre el nivel del mar y se levanta sobre el cauce del río Grijalva, que tiene una profundidad de más de 250 metros. Este lugar se encuentra entre los más espectaculares de América. El cañón inicia en Chiapas de Corzo y desemboca en el embalse artificial de la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, conocida popularmente como la presa Chihuacén. Antes de la construcción de la presa, el río no era navegable. Del lado derecho, señores, pueden ver en la pared la forma de un pino enorme. Es el punto más bonito del cañón. Es la famosa cascada Árbol de Navidad. Y ante ustedes, el Árbol de Navidad. Es una cascada natural de 250 metros de altura y es una de las principales atracciones de este lugar. Su belleza natural propició desde hace un par de años programas para su conservación y restauración. Su formación fue gracias al paso del tiempo con capas recubiertas de humedad y musgo. También, de forma natural, comenzó a secarse. Por ello, los espeleólogos comenzaron a trabajar para su rescate. En esta parte del cañón, los españoles comandados por el capitán Diego de Mazariegos fueron avisados de la bravura de los chiapanecas. Por ello, con artillerías, caballos y refuerzos tlascaltecas, combatieron a los chiapanecas. La batalla final se habría dado entre las enormes paredes de piedra de este hermoso cañón. Al verse rodeadas, familias enteras se arrojaron al vacío saltando desde el cañón antes de ser dominados por los españoles. La cueva de colores es una formación colorida de estalactitas y estalagmitas formada por la erosión del agua. Aquí también se encuentra una virgen de Guadalupe, traída para proteger a los navegantes del río. Se puede observar una placa en memoria al doctor Miguel Álvarez del Toro, naturalista mexicano. Fue gracias a él que se decretó Parque Nacional al Cañón del Sumidero. Chicos, y estamos llegando ya a la presa hidroeléctrica Chicoacén. Por cierto, no les dije, deben de traer bloqueador porque sí pega muy duro el sol o hacer el recorrido muchísimo más temprano. Ah, y traigan algo de comer porque pues sí, ya hace un poquito de hambre. Entonces, ya estamos por llegar. Vimos unas cosas muy interesantes, muy padres. La magia de la naturaleza se hace presente en este lugar, es muy bonito. Y pues nada, maravillado con mi estado, maravillado con este lugar. Que la verdad, yo vine desde hace mucho, cuando era niño con mi familia, y no me había dado el tiempo de volver a visitar esto, este, y ahorita pues ya como que tengo más apreciación. Lo disfruto muchísimo más. Al final del recorrido se encuentra la presa hidroeléctrica Chicoacén, que abastece el 35% del consumo nacional de electricidad, así como el 20% de Centroamérica. La cortina Chicoacén tiene una longitud de 200 metros y una altura de 262. Es la más alta del continente americano y la quinta a nivel mundial. En el extremo izquierdo de la cortina se encuentra un monumento, constituido por tres esculturas de obreros de aproximadamente 5 metros de altura, en reconocimiento al personal que hizo posible la realización de esta obra. En nuestro viaje de regreso pudimos deleitarnos con estos preciosos animales. Hablo de los cocodrilos de río, se alimentan principalmente de peces y aves acuáticas. Los cocodrilos pueden llegar a medir hasta 5 metros de largo y pesar hasta 500 kilogramos. Chicos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a visitar Chiapa de Corzo. Y recuerda que si venimos a parar este mundo, lo menos que debemos hacer es conocerlo. Chao. Chau. 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 Chau.